Atletico de San Luis Femenil dio a conocer la baja del director técnico Daniel Flores después de su desastrosa campaña al dejar al conjunto potosino femenil en el lugar 14 de la tabla con tan solo 10 unidades, con tan solo 2 compromisos ganados, 4 empatados y 11 perdidos en la apertura 2024. Por lo que la directiva informó la baja del técnico se hace de su conocimiento que el señor Daniel Flores ha sido destituido como director técnico del Atlético de San Luis Femenil. Agradecemos a Daniel la entrega, compromiso y profesionalismo con la que se dirigió en todo momento durante su estancia en el club y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. En las próximas semanas se dará a conocer el nombre de la persona que suplirá el puesto que hoy queda vacante.